Los Transformers del Rancho Barriga 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 ¿Qué pasó señores? El señor ganadero hoy en esta tarde dos ganaderías hacen acta de presencia Los de casa, los toros Transformers del señor Ariel Barriga y Rancho el Criadero del amigo Efra Acosta Ahí estamos, les hago saber cómo quedó el sorteo en esta tarde señores Escuchen ustedes Los Barriga, sí señor, para que venga Tony Tony de Morelia Allá está presente, un aplauso que se escuche para él La número tres Se llama Cadeno Aquí viene la... Rayo de la caja, quiero el aplauso para él muchachos Estamos en casa Es el rayito de la caja, sí señor La mejor, la mejor suerte del mundo Únicamente te imploramos Los tres valores y destreza Para cabalgar de la arena de la vida Esta vida que tú has querido Los tres valores y destreza La mejor, la mejor, la mejor, la mejor La mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor A tu balazo de guerra y va a muerte A tu balazo de guerra y va a muerte A tu balazo de guerra y va a muerte A tu balazo de guerra y va a muerte A tu balazo de guerra y va a muerte A tu balazo de guerra y va a muerte No te vayas pequeño Estréchale la mano, abrázalo Porque un jugador, señoras y señores Allá están reconociéndose Se abrazan, público Si te gustó esta jugada Quiero escuchar nuevamente el aplauso Para este ganadero y este jinete Si señor Si se lo merecen Que chingón se miró verdad A Dios que si Nos vamos a la número 5 A Dios que truenes ¡Gracias! 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 Atención a sus amigos que siguen en la batalla dentro del pueblo, que siguen en la batalla, les apuntan a mi promedio, atención, atención al público. Ahí viene el bohemio, vuelta con las piernas en el arte, justamente se me duerme, el bohemio, vaya, le cambia la jugada, la vuelta, vuelta. Allá está el bohemio, con la pierna bien metida, sí señor, vaya, siguen en la batalla, el bohemio aguanta, sí señor. Así se limpia la jugada con las piernas en el arte, es el bohemio y el M, a desengancharse, es difícil a nuestra mano de tierra, tú que se lo acuerdan. Y ya lleva presente la ritma cardíaca en el cuerpo, el corazón ya empezó a acelerarse, las piernas lleven, sabe pronto, las manos le suban. Saben que de nada las alturas del cuerpo, se han sido y se han sido, y ya lleva a aparecer a este mismo, sabe. ¡Ahorita! ¡Ahora estamos subidas! ¡Oh, Chiquita! ¡Apreparamos! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Oh, chiquita! ¡Ay, ya lo haces! 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 y ah 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 Y ya está, vamos Y ya se fue, saludo Saludo, saludo También se están agregando Los alemanes Los alemanes Los alemanes Los alemanes, los alemanes, los alemanes Todos listos Ahí vamos, amigas Es el 53 Capito, Capito Vaya, está bien la jugada Los bienes, los bienes Este es el 10 No va a jugar el Texas No ¡Suscríbete al canal! Si usted cree que él se merece un aplauso en esta jugada, en este trabajo, pues quiero que se lo brinden, que se escuche bonito la caja. Ahí está señora, a este hombre, hay que apretarle la mano, hay que abrazarlo, porque de esto se ve poco. Ahí está, Javi Rosales se llevó por allá.